Saludos amigos, nos encontramos en Ibarra, Ciudadela Yuyukocha, un poquito más arriba de las micheladas. Tecnocoa acaba de instalar un nuevo auto lavado, 6 pistas de lavado a su entera disposición, invitamos a todos nuestros compañeros, nuestros amigos de Ibarra, que se acerquen a lavar su vehículo tan solo con 50 centavos. Con 50 centavos tenemos lavado en alta presión, con agua, shampoo alta presión, servicio de espuma y servicio de aspirado también. Tres pistas de auto lavado, con unos pocos enfabricos podrá dejar su auto en calma. También tenemos nuestra pista para automotores grandes, colquetas, cabezales, camioncitos, camiones. Bueno, vamos a hacer una demostración del funcionamiento de los sistemas, con los que se podrán dar cuenta que con 50 centavos voy a usar nuestros servicios de lavado. Listo amigos, seguimos en AutoClean Ibarra, bueno, vamos a hacer una demostración de todas las funciones de nuestros servicios, con una monedita de 50 centavos. Tenemos el servicio de shampoo alta presión, agua alta presión, servicio de espuma exclusivo de AutoClean Ibarra. Insertamos la moneda y vamos a proceder a aplicar espuma. Espuma con nuestro ingrasante, que dará un alto brillo de íntimo. Espuma activa, pues, en su caso de la textura. Bueno, ahora vamos con el enjuague, agua en alta presión. Insertamos otra moneda, escogemos la opción de agua en alta presión. Nuestro brazo giratorio nos permite un fácil lavado. Nuestro brazo giratorio, precipita a 60 grados, nos permite un fácil lavado del vehículo. Expliquemos,eps,隻os. P productivos 27 y Alempián. Fluminos 27 y Alepa, que en la diè Labour. 積요 24 y Alepa te decamos las slaveumanas. En esta vie de una cosa, pues, tantas nuestras ventrículas son las transformadas. ¡Gracias! ¡Gracias!